¡Hola! ¡Buenas a todos! Vamos a continuar con el live stream de Pokémon Rubio Mega, probablemente. Ahora, hoy, estoy en Matriz. Efectivamente, mis sospechas se han cumplido y efectivamente vivimos todos en una realidad digital en el que es una copia del mundo real indistinguible de la vida real y entonces creo que probablemente estamos todos en Matriz o en el mundo de Digimon. Una de las dos. Así que, así que eso. ¡Vamos a ver! ¿Qué hicimos el otro día? ¡Cosas! ¡Ah, bueno! Esperad un momento. Estamos en el live stream en Twitch, en YouTube, en los dos sitios a la vez, pero tengo que decir, por cierto, que esta semana y espero que a partir de ahora, ¿vale? Estamos haciendo live streams cuasi diarios. La semana pasada hicimos live streams todos los días menos el miércoles, creo que fue. Todos los días menos uno. No está mal, así que aprovechamos para farmear cosas. Como por ejemplo, no es aquí. Objetos. Y ya iba siendo hora. La piedra alba. Tengo una piedra alba, por fin. No me costó nada conseguirla prácticamente. Nada en absoluto. No fueron 27 veces, o yo no sé. Básicamente me puse a hacer el superentrenamiento, ¿vale? Solo para explicarlo, para quien no lo viera. Estamos haciendo live streams todos los días, pero solamente en Twitch, ¿vale? Porque resulta un poco más fácil de hacer en Twitch y porque necesito hacer más live streams en Twitch. Y ya está. Dejarme ponerlo un segundico. Entrenar Pokémon superentrenamiento. Básicamente cogí a Tecnosuke y me puse a hacer entrenamientos super al azar. Mi Tecnosuke tiene las estadísticas de mierda. Tiene los EVs super mal. Pero da igual. Despierta, graciao. Y me puse a hacer porque te pueden dar la piedra alba en este superentrenamiento. El último que desbloqueé, yo creo. Este de aquí. En el que luchas contra un Galade para conseguir la piedra de Galade. Y te pueden dar eso, te pueden dar un montón de tonterías que no valen para nada. Entonces tengo como dejarme mirar un momento los objetos. Esto va a ser introducción super lenta, super mal, pero da igual. Tengo la piedra alba, pero también a su vez tengo... ¿Qué era lo que te daban tan bien? Había algo que me parece que no valía para nada. No estará aquí. Estará en objetos de estos. Tendría que estar en estos objetos. Trozo estrella, no. Polvo estelar, creo que es. Tengo nueve polvos estelares. Nueve polvos estelares. Creo que se venden a un precio razonable. De hecho lo pone. Es su descripción. No la había leído. Soy rico. Pero también perdí años de mi vida farmeando la piedra alba de las narices. Pero vamos a dársela. Ya está. Vamos a empezar evolucionando al personal por fin, Grahim. Ahora sí que no puedes bailar. Lo siento mucho, Grahim. Sé que querías bailar, pero no lo permito. Ningún hijo mío, como ya dije, le iba a permitir dedicarse a la danza como tanto parece que estás apasionado a intentar a lo Billy Elliot. Pero no puedes. Vas a evolucionar. Y vas a ser un hombre hecho y derecho. Te vamos a meter a contable y vas a ser un hombre de provecho. ¿Qué es esto? Dice por ahí en los pueblos y en los teatros por ahí holgazaneando nada más. Que no es un trabajo ni es nada. Que te vas a dedicar ahí a la vida. Nada de eso. Así sí. Mira, mira, con el traje y con todo, ahora estás presentable. Ahora sí que te puedo presentar a mis amigos y todo eso. Pero ya tenemos un gala de... Y por cierto, se me olvidó poner la imagen. Gala de... ¿Cómo se llama? Kirlia. Toma por culo. Y Galade en su lugar. Madre mía. Ahora sí que se le puede mirar a la cara. Ahora sí que puedo andar por la calle con la frente bien alta. Por no tener aún Kirlia. Y sobre todo que no haya evolucionado al otro. Que no me voy a acordar nunca del nombre. La seguiré llamando Galadriel. Galadriel, pues eso. La otra evolución. Sé que se llama otra forma. Da igual. Es Galadriel a partir de ahora. Galade. Ahora sí. No ha conseguido ningún ataque. Espero que no lo haya evolucionado demasiado tarde a Galade y pueda prenderme los ataques que necesite. A ver. Cosas. Ya que estamos. Cambios en el equipo. Cambiamos a alguien del equipo. Porque ahora ya tengo dos de lucha. Aunque sea así que Colucha, Galade, Hariyama. Aunque repartió muchas collejas. Muy bien, Dash. Gardevoir. Galadriel. Perfectamente bien. Lo que quería decir. Cambiamos a algún Pokémon porque la gente aparentemente sí que quería a Super Perro. Y por Super Perro quiero decir Puchi. Y por Puchi quiero decir Perro Flauta. Hacemos algún cambio porque la verdad es que ahora técnicamente me sobra un poco el Hariyama. Pero es que repartió muchas collejas y muy bien Dash el último día y le cogí cariño. Pero bueno. Rápidamente porque ahora tenemos que ir hacia el oeste, si no recuerdo mal, a hacer surf en mi Yarados. Que la gente sigue diciendo que surf en Yarados es una mierda, pero me da igual. No me juzguéis. Estoy surfeando en un Yarados. Así que no pasa nada. Rápidamente. Decir a ver. Hago algún cambio. Recupero a mi Perro. El problema es que tengo fuerza. Me parece. Voy a mirar los movimientos de la gente. Lo que pasa es que la Ofelia tiene golpe roca y fuerza. Que me va a hacer falta. Y ponerle fuerza o algo así a algún otro es un poco perder el tiempo, ¿no? Y tengo que subir a Lung un montonaco. Así que por ahora ir diciendo a lo mejor si queréis cambiar a alguien, quitar al pájaro. Pero es que ciertamente sé que me van a dar en la historia porque lo han expoileado de todas las maneras posibles. Incluso con una demo que me van a dar un Latias. Mega evolucionado del infierno. Que vas a ver vuelo, hiper vuelo, super mega vuelo, viajar a través del tiempo y cosas así. Super overpowers. Obligatoriamente. Pero, pero coño, mi pájaro es mi pájaro. Por ahora, un hueco vacío. No voy a dejar un hueco vacío. Por ahora voy a seguir con este equipo. Pero en el siguiente gimnasio, gimnasio, en la siguiente ciudad, decidimos ya definitivamente, para no perder mucho el tiempo al principio, que ya hemos perdido bastante, a quién cambiaría eso. Cambiar a Ofelia por Sandryu. A Sandryu le podría poner fuerza también, supongo. Pero está sin evolucionar y sin nada. Pero bueno. Creo que tenía que ir por esta ruta. Y no sabía que me quedaban enfrentamientos por hacer. Vale. Se me ha olvidado poner delante a Galade. Que sería bueno solamente para que reparta hostias. Además, tú creo que eres planta veneno, si no recuerdo mal. ¿Quitar el pájaro y ponerme el huevo? Eh, de que le den al huevo. No lo quiero. No recuerdo que Pokémon era, pero me parece que no me interesaba. Te voy a hacer... ¿Por qué no? ¿Una última colleja por los viejos tiempos? Claro que sí. ¿El huevo no era Wynout? ¿Cuál es Wynout? Porque no recuerdo. Combate doble contra dos anormales del magma. Ah, me pondría... No es muy eficaz. ¿Por qué le he hecho...? Da igual. Seguiré superataque normal. Si le he quitado bastante, ¿qué más da? Tiene nivel 25 nada más. ¿A qué nivel está Lung? Veintipoco. Debería subirlo de nivel, porque en esta ruta la verdad es que parece que tienen... Tienen más o menos ese nivel. ¿Por qué no? ¿Lung? Te ha tocado. ¿Tienes nivel 23? ¿Tiene menos nivel que el rival? Probablemente... Goufet no me... Goufet a mí no me gusta. No sé, la forma es... Es un falo. Es un falo. Es un poco insultante contra los rivales. Y el Goufet no me interesa especialmente. Uh, Mareda creo que he quitado ligeramente más. No me acuerdo. Vamos a ver. Hoja mágica. Au. Aún así me ha quitado. Paso del Woumontonaco. Súper eficaz, pero no lo he matado en nada. Eso es malo. ¿Cuánta vida tengo? Menos de la mitad. Eso es malo. Eso es malo. No puedo matar ni a un Pokémon que lo soy súper efectivo. Robin, sal tú. Uh. ¿Qué pasa si sale hembra el Woufet? O sea, la anterior evolución como se llame del Woufet. Ah, esto seguramente no hubiera muerto si me lo hubiera hecho, pero por si acaso ha sido mejor cambiar. Muerto para siempre. Mejor. Lunga subió al nivel 24. Estupendo. Lo voy a poner delante para que suba ligeramente más rápido. Así que haré eso. Te da una paliza. Estupendamente. Cambiemos. ¿Tiene los labios pintados en tía? No lo sabía. Pokémon. Lung, delante. Grahim, detrás. Tecnosuke, quédate por ahí. Estoy reorganizando porque sí. Melendi, mucho nivel tienes tú. Pero si cojo a Sandryu, tendría que... ¿Sandryu puede aprender fuerza y golpe roca? Porque alguien necesita que tenga eso. Medita surf para moverte por esta movida. Muy bien. Tú, pescador. Los Pokémon pueden esconderse lugar menos esperado, incluso bajo el agua. ¿Quieres que tenga un consejo genial? Para nada, pero por favor, adelante. Pues claro, ahí va el consejo. A cabo de poco rato los Pokémon ocultos huyen, así que no puedes perder ni un segundo. ¿Qué? ¿Lo hago o no lo hago? Te enseño mi técnica suprema y definitiva si insistes. Ahí va, la técnica suprema. Consiste en no quitarles el ojo de encima. Tú eres tonto y en tu casa no lo saben, ¿verdad? Por eso te han dejado aquí. Te han mandado. Trate un paseo. Te darás cuenta que los Pokémon no se esconden bajo el agua y tienen que realizar los mismos recorridos en la superficie de vez en cuando. Sálvalos con atención y podrás predecir el momento que son peces. Me da igual. Ya tengo un Yara 2. Mira, hablando de peces, ahí hay uno de esos raros. Mis Pokémon y yo queremos regalarte una canción, guerrera. Guitarrista Mike. Magnemite. Vale. Eh, huir. Aunque creo que Magnemite es de acero. A lo mejor puedo con él, depende del nivel. 25. Creo que puedo con él. Aunque tengo poca vida. Ascuas. Bomba imán. Ah, vale, sí. Debería poder con él. Tal vez tiene que haber usado una heredad, pero bueno. Más ascuas. Perfecto. Y ahora nos vamos a casa a llorar. Puede aprender fuerza y golpe roca. O sea, que podría ser Sanlas un sustituto, la verdad, para él. Grajín, vamos a probarte, tío, que no te he usado nada y tendrás movimientos súper ninguno de lucha todavía, pero bueno. ¿Lo duelo que eras tú? Porque creo que eres Hada o algo de eso, ¿no? ¿Por qué no ser Hada? Ah, psíquico. Que ahora soy físico y no tengo que tomar una mierda de todas formas, pero... Ah, no está mal. Es decente. Ah, no. Tú eras veneno. Creo que es veneno Hada o algo así. Verdad, es una cosa un poco extraña. Voy a hacerle Hada porque sí. Es normal. Es de todo menos normal. O sea, normal lo que se dice normal no es. Pero si es normal es Hada. Todos son Hadas. Aquí todo el mundo son Hadas. Ejem, la, la, la. Muchas gracias. Normal. Es que no es normal. ¿Qué le veo de Hada? Pues lo mismo que le veo de Hada a todos los Pokémon que han puesto Hada. Si son todos rarismos. Pues ese. ¿Por qué no va a ser Hada? Ah, que lo pienso lo pesca. Es un combate entre pescadores y Pokémon. Muy, muy bien. Voy a surfear de una vez. ¿Y qué orden? El agua de un color azul oscuro. ¿Quieres nadar? ¿Por qué no? Yara 2. Ahora sí, surfea en Yara 2. Aunque aquí parece como que es, yo qué sé, una pelota de playa o algo. Pero vamos para adelante. Que salgan Pokémon raros. Uy, debería quitar el superentrenamiento. Vamos a poner el detecta Pokémon tal vez. Por si aparece alguno raro, pues golismear que son. Buenas. Combate Pokémon. ¡Ajá! Una caña buena genial. ¿O no? Lo es. Si me la regalas, lo es. Y lo que quieras. ¡Ajá! Pensamos lo mismo. Pues toma esta caña buena. Perfecto. Ahora puedo pescar Pokémon ligeramente mejores que no creo que lo haga. Pero podría hacerlo. Pero a tu suerte pescando cada vez que veas un poco de agua. Definitivamente no lo pienso hacer, pero pues da igual. No hay un secreto. Vamos a seguir buscando bases misteriosas. Las que probablemente no utilice. Como por ejemplo esta, que es una mierda y no pienso utilizarla. Porque la que tengo es mejor. Tengo una MT de... Tengo MT... Vamos a ver. Voy a ver las MT, si es cierto. Porque tengo MT que a lo mejor puede usar Galade. Y no sería mala idea. Que a mí me se olvidan. ¿Puede surfear Hariyama? Sigo sin comprenderlo. Puedo aprender de la espada, pero no creo que lo use mucho en la historia. Fuerza, definitivamente lo podría aprender. Atracción, nada. Puño incremento. Puño incremento, maldita sea. No sé por qué no he usado esto yo directamente. Grajín, puño incremento, definitivamente. Y voy a cambiarle a lo mejor lo del daño secreto. Es que suena un poco... No sé. Psíquico se lo voy a dejar. Porque aunque tengo poco ataque especial, pues tampoco está mal. Daño secreto es que... Paso de la ruta secreta. Yo tengo ya mi base secreta. Creo que... Es que daño secreto no me termina de convencer. Puño incremento, lo que tienes que es de lucha. Y va mejorando cada golpe. Entonces... Daño secreto le dan por culo. Porque no. Vale, perfecto. Con esto yo creo que ya voy, más o menos. Soy pescador, además entreno a trapo Pokémon y los entreno yo mismo muy bien. Carvana. No tengo... Claro, ahora no tengo... Me falta alguna cosa eléctrica. Yo creo que es lo único que me falta. Us, ¿qué hacemos con esto? Melendi. Cómete al pez ese. Ah, tengo 12 luchas, lo sé. Pero probablemente acabe cambiando a... Acabe cambiando a Hariyama. Pero bueno. Danza espada, dásela escéptil. Pero es que en la historia no creo que lo use demasiado. Me va a agotar. Porque tengo que gastar un turno para hacer la danza espada. Entonces... Seguramente sea bueno con Melendi porque tiene bastante ataque, me parece. Pero va... Sigue intentando comértelo, por favor. Bien. Bien. Menos mal. Es que, ya digo, en la historia... Gastar un turno de... De preparación no suele ser bueno porque te van quitando vida poco a poco a base de tocar las narices, la verdad. Entonces suelo ponerme nada más que ataques. Luego ya me pongo esas movidas. ¿Vas a sacar a Yarados? ¿Te crees que me das envidia? Pues un poco sí, pero... Pero... Voy a utilizar a Grahín que quiero que suba y además tengo hoja como se llame. Así que solamente le voy a hacer la sorpresa. Hay combinaciones, ya digo, que seguramente en competitivo sean súper buenas. Pero en la historia va a ser un poco turnos perdidos, la verdad. Hazle hoja mágica. Solamente porque sí. Y no le quito una mierda porque es volador también. Au. Me acabo de dar cuenta. Vamos a empezar a meterle collejas. A ver qué tal. Ah, no le quito una mierda. Ay, no es muy eficaz. Volador, 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 volador. Vámonos de aquí. Porque ha sido una mala idea. Ha sido una malísima idea. ¿Sabes, Galade? Sacamos a nuestro propio Tecnosuke. ¿Metas a Latios en el equipo? Creo que tengo que meterlo para poder llegar a no sé qué movidas, me parece, no lo sé. En principio, es que al final, en este juego creo que con todos los legendarios que hay acabas teniendo un equipo de legendarios nada más. Y es un poco, no sé, no sé, no me termina de convencer. Colmillo hielo, ¿por qué no? Fresquísimo. Ya no está confuso. Mis 40 de vida, me los había pedido. Placaje normalito. Esto tengo que cambiarlo. Algún día. Sí, ya, ya digo. Lo importante aquí es matar a la gente lo más rápido. ¿Ratios no es necesario en la historia? No es necesario. Yo tenía entendido lo contrario. No lo sé. No me la he pasado. Pero bueno. Ya veremos cuando llegue el momento. Aunque creo que es Latias porque estoy jugando en Omega Ruby. O Ruby Omega. Melendi quiere aprender detección. ¿Detección qué hacía exactamente? Fena todos los ataques pero se paga tonterías. Conservar movimientos antiguos, por favor. Lung ha subido el nivel. Perfecto, vamos avanzando poco a poco. ¿A qué nivel evoluciona Lung? Creía que mi método de entrenamiento era infalible. Infalible. Tienes un diálogos que ya es mejor que todos los pescadores con los que me he encontrado. Si te soy honesto. Pero yo también. O sea que muérete de envidia. Paso de bases secretas. Además creo que olvida el movimiento.